Entonces empezamos a decir en nuestra resolución que reconociendo que los pobres y los más vulnerables son los más afectados, que fue justamente la forma como empezó usted a hacer la propuesta ante el G20. Y nos vamos rápidamente a la materia que el acceso equitativo a los productos es una prioridad mundial, que la pandemia mundial exige una respuesta basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. La siguiente, por favor. Y claro, pues reafirmamos el papel fundamental del sistema de Naciones Unidas para coordinar esta respuesta mundial. Es la oportunidad para que la ONU asuma este papel fundamental. Pero para que esto ocurra, presidente, tiene que haber primero un acuerdo de la Asamblea General. Y es justamente en lo que estamos, en lograr el acuerdo de la Asamblea General para que la ONU pueda moverse. Y también debo decir, nuestra resolución contiene un elemento de apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pues hay una situación delicada con la ONU. Nuestra propuesta se hizo y se mandó antes de que surgiera esta situación. Y pensamos que no debe de modificarse. La ONU sigue teniendo que jugar un papel fundamental en estos procesos. La idea es que exhortamos y pedimos que se amplíen rápidamente las cadenas de suministros médicos, los actuales y los nuevos. Ya metemos el tema de las vacunas y los nuevos medicamentos porque pensamos que estos van a ser fundamentales, como le comentaba yo, para la resolución final de la pandemia.